Seré el canto de amor, seré el perfume de amor, seré el perfume de amor, seré el canto, y yo me oro por el canto, que se ha traído en el mundo, que se quiera más que yo. No, 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 está creando el amor que yo siento por mí, y si quiero, que si quiero, no, 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 si quiero, que 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 si quiero, a tu lado vivir, para luego morir, contigo. No es tan grande el amor que yo siento por ti Que hay miedo, que es mi miedo a crecer Cariño viviendo en el suelo Al destino fatal que nos va a separar Vendimos a su lado vivir para el fuego morir Contigo, con un destino fatal que nos va a separar Vendimos a su lado vivir para el fuego morir Contigo